Acabamos de tener una muy buena noticia. Se publica la norma 044 que va a lograr que los vehículos pesados, que son camiones, autobuses y tractocamiones, los trailers, tengan un filtro de partículas dentro de unos cuantos años. Y eso quiere decir que se reducen las emisiones de compuestos del disen, como las partículas que son muy dañinas para la salud, en más del 99%. Una noticia increíble para los que trabajamos en esto. Es un logro en la dirección correcta para mejorar la calidad del aire. Y felicitamos a todos los que trabajaron en esto. Ahora, queda también la parte de que va a tardar en que veamos los beneficios que tiene la publicación de esta norma, porque tarda en renovarse la flota. Pero hay iniciativas, por ejemplo, en la Ciudad de México, para introducir tecnologías que requieren el filtro de partículas y reducir estas emisiones lo antes posible, como es el caso del Metrobús en Reforma, que se estrena y que va a usar las mejores tecnologías de Euro 6 o EPA 2010 en ese corredor. Increíbles felicidades.